de Shenley Yegón y presumir lo que se hizo con los 204 millones de dólares. Bueno, creo que se le olvidó a Felipe Calderón que Shenley Yegón acusó a su gran amigo, Javier Lozano, el que fuera su secretario del trabajo, de amenazarlo con o copelas o cuello. Escuche. En uno de los decomisos que hicimos contra la delincuencia y el narcotráfico, en una casa decomisamos dólares en efectivo. ¿Cuántos? 204 millones de dólares en efectivo. La mayor cantidad que se haya decomisado probablemente en el mundo. Y con ese dinero construimos, por ejemplo, más de 300 clínicas contra las adicciones para los jóvenes que habían querido en los centros de Nueva Vida que creamos. Y creamos más de 10 mil espacios comunitarios nuevos allá donde había nichos de delincuencia, donde se juntaban, por ejemplo, adictos, donde se juntaban criminales, limpiábamos la zona, hacíamos canchas de fútbol, de básquetbol, espacio para adultos mayores, vigilados, con cámara, con policía, y eso reconstruía a las comunidades. Les llamamos espacios públicos recuperados. Y otros, que hablaré más adelante, que adelantaba el presidente. Mi querido Mario Campa, ¿te queda claro dónde quedó el dinerito o dónde quedaron las clínicas o cómo estuvo esta inversión? 204 millones de dólares es un... No, pues ni me los puedo imaginar. ¿Es un dineral? Bueno, sí, más allá de los pasajes de incongruencia ahí que parece tener Felipe Calderón, pues la verdad es que no cuadran sus cuentas, ¿no? No fue un sexenio particularmente, pues bueno, particularmente presumible. Evidentemente él está en su papel de tratar de defender su legado. Es algo que ha provocado incluso que Salinas también salga de las sombras para tratar de defenderse un poco. Creo que es la mayor obsesión de los expresidentes. Hoy estaba leyendo que probablemente Jimmy Carter sea uno de los mejores expresidentes de los Estados Unidos. Claramente Felipe Calderón aquí sería uno de los peores, ¿no? No recuerdo a alguien que haya manejado tan baja dignidad, ¿no? Felipe Calderón estaría entre las primeras posiciones en la lista. Creo que le está afectando mucho a su partido. También a Margarita eventualmente le va a afectar. Y básicamente se trata de eso, ¿no? De defender su legado, una ansia de protagonismo, cierto egocentrismo que lo hace hablar y hablar y hablar en vez de dedicarse a otras cosas, ¿no? Él lo dijo que le interesaba seguir activo en la política porque se veía todavía muy joven en alguna entrevista con Adela Micha, creo que lo dijo. Y pues aparentemente no tiene pudor alguno en seguir en la batalla, ¿no? Por supuesto, esto en algunas cuestiones está marcando precedente porque en la historia moderna de México no se había visto un expresidente tan activo, ¿no? Y Felipe Calderón lo está haciendo. Y es algo que también lo ha hecho Aznar en España, ¿no? Aznar también se ha involucrado mucho con el Partido Popular. Incluso algunos le atribuyen parte del surgimiento de Vox, ¿no? Entonces por ahí el hecho de que Felipe Calderón también se esté aliando con las derechas o en algunos casos extremas derechas internacionales, europeas, pues debería preocupar a más de uno en México porque pues eso puede hacer que eventualmente haya también un contagio para algunos de los partidos en México. Pero bueno, pues nos toca aquí analizar lo que está diciendo Felipe Calderón y pues la verdad es que su sexenio dejó muy malas cuentas y que básicamente todo lo que dice está o exagerado o sacado de contexto o forma parte de una responsabilidad esencial del gobierno como para venderlo como un gran logro, ¿no? En muchos casos su presidencia fue inercial, en otras hubo graves retrocesos, particularmente en seguridad, en relaciones internacionales no hubo mayores avances. Entonces Felipe Calderón, si quiere defender su sexenio, pues tendría que darse cuenta que nadie más lo está haciendo. Y si nadie más lo está haciendo, pues ahí tendría que verse él en el espejo y decir, bueno, quizá tengo que replegarme un poco, ¿no? Y ese afán de protagonismo, esa soberbia, ese narcisismo de Felipe Calderón lo lleva a llevar, lo lleva a literalmente tirar bajo el autobús, llevarse entre las patas, Sente Fox. Quiero que escuchen estas declaraciones, mi querido Rafa, ya me das también tu opinión, porque habla de cómo le dejaron un desmadre a él, pero el que llegó, el que dejó el desmadre también era de su partido y era Vicente Fox y malagradecido, metió las manos donde pudo Vicente Fox para que se consumara el fraude y llegara Felipe Calderón a sucederlo en la presidencia y que no alcanzara a llegar el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que dijo. Adelante. Cuando entramos parece que cayó la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque teníamos, por ejemplo, una violencia brutal en el país que era desgraciadamente conocida mundialmente. ¿Qué estaba pasando? Un poco les platico. Había una política que era dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué era hacer que los criminales hicieran lo que quisieran? No te metas con ellos, vete adelante. Algo que por desgracia está volviendo hoy a México con una serie de calamidades inenarrables. Ya platicaremos de ello. Las policías estaban carcomidas por la corrupción, estaban dominadas por los cárteles y había algo más grave que no se entiende plenamente, que es más allá del narcotráfico, que es la captura del Estado. ¿Qué es la captura del Estado? El proceso mediante el cual el crimen organizado se apodera de las autoridades y se apodera de las sociedades y sustituye al Estado. Si el Estado se define como el que pone las leyes, el que cobra los impuestos y el que tiene la fuerza pública, llega un momento que son los criminales los que ponen su ley, los que cobran impuestos a través de extorsiones y los que tienen la fuerza. Y ese proceso iba claramente marcado por una caída brutal en vilo de las instituciones de seguridad y justicia y una creciente exponencial de la fuerza criminal en México. Ese fue el panorama que teníamos, pero no era lo único. ¿Qué fue lo que hicimos? Una estrategia que cambiaba las cosas. Primero, tres ejes. Combate frontal al crimen organizado. Y parece que es obvio que tiene que combatirse a los criminales, pero en México aún el día de hoy se debate si se les debe combatir o no. Y nuestra política fue a los criminales se les combate, porque quien gobierna tiene la orden, tiene el mandato de hacer valer la ley, defender a los ciudadanos y combatir a los criminales. Y así lo hicimos, decididamente. Hoy la política, por ejemplo, de seguridad es contraria y la política se titula desde la campaña presidencial. Habla de abrazos, no balazos. Oye, Rafa, pues este señor se lleva en las patas a Vicente Fox, que básicamente dice, dejó hacer y le valió gorro y los narcotraficantes controlaban el país. Ah, pero fíjate nada más cómo son las cosas. Presumen España su combate frontal al narcotráfico, aunque nosotros tengamos otros datos, porque los estadounidenses, estadounidenses, las autoridades americanas, están diciendo, por eso tienen en el bote a Genaro García Luna, que este cabrón, el superpolicía, simulaba lo de la guerra contra el narcotráfico porque él era narco también. O sea que, por donde le veas, es un fraude Felipe Calderón. Totalmente de acuerdo, mi estimado Vicente. Miente de una manera brutal el expresidente Felipe Calderón. O sea, realmente el decir, combatimos de manera frontal porque nos dejó Vicente Fox un desmadre, realmente, ya te acabo de dar unos datos, de 50 mil homicidios a 130 mil. Tenemos a su secretario de Seguridad Pública en Estados Unidos, donde tarde o temprano, Vicente, va a salir el nombre de Felipe Calderón porque recordarán que en el juicio del Chapo Guzmán se dio el nombre de Genaro García Luna y de ahí viene la investigación también. De ahí deriva también esa parte de la investigación. Obviamente, de aquí va a salir también la carnita para Felipe Calderón. Y mira, Vicente, yo no sé, pero acuérdense de esta participación. Yo veo que allá va a venderle a los españoles que él es uno de los mejores presidentes y que casi, casi es un perseguido político y que las políticas cambiaron porque todo estaba bien con él cuando dejó un despapalle. ¿Por qué se creó la Guardia Nacional, Vicente? Porque la Policía Federal estaba cooptada por el crimen organizado. Por eso se cambió y se eliminó a la Policía Federal para llegar a la Guardia Nacional y generar un nuevo contexto, una nueva organización que realmente tuviera las bases y los fundamentos para que realmente lucharan contra el narcotráfico. Todavía falta mucho por hacer. Yo les decía en una intervención en otro día, desgraciadamente era un cáncer que cuando llega Andrés Manuel López Obrador ya se volvió metástasis. El país está lleno de inseguridad y violencia por lo que hizo Fox, por lo que hizo Calderón y por lo que nunca hizo Peña Nieto. Porque hay que recordar que Enrique Peña Nieto no tuvo estrategia de seguridad. A él no le importó absolutamente nada. Siguió con lo mismo. Ahora, Felipe Calderón se está vendiendo con estos personajes. Te apuesto, Vicente, que se va a ir a refugiar a España. Va a saber porque ya le debe haber besado hasta la mano al rey de España, cabrón. ¿La mano o el anillo? Mientras no sea... Puede ser. En fin, mi querido Rafa. A ver, y para...